La delegada de Cultura Alba Jiménez considera que uno de los patrimonios históricos más importantes con los que cuenta el municipio, el Castillo de la Duquesa, debe ponerse en valor como merece. Por ello, siempre se están buscando alternativas y posibilidades de mejoras que lo hagan aún más atractivo. Muchas son las personas que lo visitan y les llama su atención por el gran estado de conservación. Por ello, se ha decidido colocar unos paneles informativos con una breve historia del monumento, así como una placa en la entrada donde se indicarán los horarios para visitar el mismo, de los cuales se informará en breve, ya que se están buscando las mejores alternativas para adaptarse a la ciudadanía. Los paneles son dos y están situados uno en el patio exterior, que da entrada al emblemático monumento, y otro en el patio de armas. De ese modo, cualquier persona que lo visite conocerá de una manera breve pero concisa su historia.